Hola amigos y amigas, te es Avance, este es el Xiaomi 13 Pro y este el Xiaomi 14 Pro que ha cambiado en esta nueva generación de la serie más top de Xiaomi Te voy a contar todas las diferencias, comenzamos Y venga, quiero que esta sea una comparativa ágil, así que entramos de asaco puramente en el diseño Algo que realmente fue bastante criticado cuando se presentó este Xiaomi 14 Pro Porque se parece indudablemente a este 13 Pro, sobre todo en el módulo de cámara Si que tiene leves diferencias, a mi personalmente no se si porque será más nuevo Pero me gusta más el Xiaomi 14 Pro como queda en conjunto Aunque algo también bastante evidente es que el Xiaomi 14 Pro es algo más grueso en el módulo de cámara que el 13 Pro Sin que hayamos ganado nada realmente interesante a nivel de una cámara periscópica más grande o algo así Los dos tienen exactamente el mismo zoom Lo que si es bastante evidente en el día a día es que el Xiaomi 14 Pro es un poquito más gordito Pero no por el módulo de cámara, lo que te estaba comentando en sí Sino porque el agarre, el grid es más grueso y permite agarrarlo mejor Creo que es bueno, creo que no es un paso atrás que un dispositivo sea algo más grueso Si no es excesivo y mejora el agarre que tiene y sobre todo a la hora de hacer fotografías y tal Yo lo prefiero respecto a este Xiaomi 13 Pro que es más delgadito y tiene los bordes más curvos Y bueno, una pequeña curiosidad es que os fijáis aquí como Leica está puesto en vertical Y aquí, haciendo un guiño a las cámaras digamos de toda la vida, como es al final una marca Leica tradicional Lo han puesto en horizontal, es decir, normalmente llevamos el móvil así Pero si queremos hacer fotos, si queremos hacer vídeos, digamos en formato panorámico, lo tumbamos Es bastante curioso esto Y seguimos con el diseño siguiente Diferencia, veis esto aquí, vale, la parte superior que cuenta aquí con el altavoz Esto no lo tiene el Xiaomi 13 Pro que si veis la parte superior Simplemente nos vienen aquí una serie de agujeritos que sería el micrófono, el infrarrojo y la antena El altavoz está aquí, en esta parte de aquí que viene con esta forma de ondas Que han decidido quitar directamente en el 14 Pro Veis como aquí tiene aperturas normales, aquí el USB-C, la bandeja para SIM y también el micrófono Y por cierto, el hecho de que no tenga aquí ese infrarrojo que veíamos en el Xiaomi 13 Pro No quiere decir que no tenga, de hecho es curioso, bastante curioso Porque yo creía al principio que no tenía, pero muchos de vosotros me comentasteis No, no, no es así, lo han metido aquí en la parte del altavoz Que también tenemos, digamos para las llamadas, ¿no? Que está en esta parte de la cámara selfie, en el orificio Y efectivamente sigue trayéndolo, no sé cómo lo han hecho, pero le han puesto aquí Le han puesto aquí el infrarrojo y funciona tal cual Y mirad, aunque las dos pantallas son iguales, las dos de 6,73 pulgadas De hecho la del Xiaomi 14 Pro se nota que es un pelín mejor en cuanto a la sensación que da Pero básicamente porque será también la nueva generación, tiene también un poquito de más brillo Pero a lo que me vengo a referir es que también vemos como en el Xiaomi 13 Pro tenemos una cierta curvatura en los laterales Algo que en el Xiaomi 14 Pro no aparece Digamos que la tendencia cada vez es a que las pantallas vayan más planas sobre, digamos, el propio frontal del dispositivo Y esto hace curiosamente que tengamos más marcos un poquito Y para mí, digamos, le queda mejor porque de hecho os comentaba lo que me gusta La integración de la pantalla en este dispositivo Que hace, digamos, el cristal como una especie de bóveda Le llamaba yo como una curvatura, pero no es una curvatura que caiga por los laterales Pero esto hace que tenga un poco de más marcos el Xiaomi 14 Pro respecto al Xiaomi 13 Pro Eso sí, también es cierto que tenemos una mayor simetría Porque el marco es, digamos, igual en toda la parte frontal Mientras que en el Xiaomi 13 Pro la parte de abajo tiene un poquito más de grosor que en el resto de las partes Y bueno, por acabar, ya que estábamos hablando del tema de la pantalla Deciros que esta pantalla no solo, como te comentaba, digamos, tiene la misma resolución tal cual Pero sí que hay una diferencia en cuanto a la capacidad que tiene el sistema operativo Unido a la pantalla en la actualización que hace que tenga una mayor eficiencia Sobre todo energética, pero ahora mismo, por ejemplo, que lo tengo aquí parado Baja prácticamente por debajo de los 10 Hz Y cuando lo necesita sube hasta los 120 Hz que es lo máximo que nos puede dar Esto, este dispositivo y la mayoría de otros paneles AMOLED que he probado Lo mantiene a 60, a 30 como muy poco Pero no es tan dinámico esa capacidad de Hz como es la de este Xiaomi 14 Pro Y por supuesto una cosa que en este caso no Pero tenemos que tener en cuenta que Xiaomi este año en el 14 Pro ha sacado una versión en Titanic Este tiene los bordes directamente de aluminio que a mí personalmente me gusta bastante Bueno, y hace unos segundos os lo estaba mostrando Este es el test de AnTuTu de uno y de otro El Xiaomi 13 Pro nos da una puntuación de 1.547.888 Mientras que el Xiaomi 14 Pro nos da una puntuación de 1.995.636 O sea, son dos puntuaciones bestiales, sinceramente, bestiales Este incorpora un Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda Este generación tercera Es un salto, la verdad es que bastante grande Teniendo en cuenta que tan solo hay una generación Este procesador lo hace de escándalo Pero la cosa, y os lo comentaba en la prueba de rendimiento a fondo que tengo de este dispositivo Es hasta qué punto realmente a día de hoy nos compensa Si tenemos un Xiaomi 13 Pro o incluso un 12 Pro Bueno, si es un 12 Pro sí Porque ese procesador salió con problemas de calentamiento serios Pero cambiarnos, irnos hacia lo más top top Teniendo en cuenta que es un gasto extra que tenemos Porque es más nuevo Teniendo en cuenta que el software Los juegos que nos encontramos a día de hoy en Android No requieren de tanto, tanto para funcionar al máximo y de forma estable Os hablo de juegos como el Jason Impact, el Fortnite Tengo muchas ganas de probar el nuevo Call of Duty Que está pendiente de salir Pero es eso, al final, en cuanto a rendimiento Obviamente es mayor el del Xiaomi 14 Pro Pero este no se queda ni mucho menos corto Y es más que de sobra Y respecto a esto, deciros que también los dos tienen versiones de 12 GB de RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Ambos con las mismas tecnologías y velocidad de escritura y lectura ¿Dónde viene la otra gran diferencia respecto a sistema y respecto a rendimiento? Mirad, pues que este tiene MIUI 14 Y este tiene HyperOS, el nuevo sistema operativo Perdonad, a ver, hago lo de siempre El nuevo sistema operativo que ha sacado Xiaomi Hago esto de sistema operativo Porque este no deja de estar basado en Android 14 Algo que ya le ha llegado también a este con MIUI 14 En algún momento se actualizará para tener también HyperOS Pero de momento no le ha llegado Y esta es la versión china Los dos, digamos, son versiones chinas De hecho, este todavía no ha salido a nivel global Este es que me lo compré Nada más que salió también presentado en China Pero con esto me refiero Que cada vez es más habitual Ver cómo los dispositivos O las marcas Le ponen una cierta limitación A la actualización del software De la nueva generación Porque como veíamos A nivel de hardware De componentes internos Hay muy poca diferencia Pero sí que consideran Que puede ser un aliciente Para el usuario el decir Vale, te metemos aquí HyperOS En el Xiaomi 13 Pro Te vamos a dar esa actualización Te decimos que, por supuesto Que va a llegar en algún momento Pero no te decimos ni cuándo Ni lo hacemos evidente En los primeros tres meses Que lleva este producto en el mercado El dispositivo más top Con esto me quiero referir Obviamente a este Xiaomi 13 Pro Le acabará llegando Este Xiaomi 13 Pro Es compatible con HyperOS Pero por vender más Xiaomi 14 Pro Y hacerlo también un aliciente Un punto, digamos, de ventaja Para venderlo Respecto a este La generación anterior Que está más barata Pues obviamente Lo están aguantando un poco Y de momento Solo le ha llegado Al Xiaomi 14 Pro Esto por cierto No creáis que es cosa Solo de Xiaomi Por ejemplo Google con el Pixel 7 Pro No le ha metido novedades Puramente de software Puramente de sistema Que sí incluye el Xiaomi Perdonad El Google Pixel 8 Pro Y que realmente podría tener El Pixel 7 Lo han hecho simplemente eso Por razones comerciales Y empresariales De dar un aliciente Para comprar el Otra vez El Google Pixel 8 Pro Y no el 7 Pro Lo que sí creo importante reseñar Y con esto acabamos En la parte de sistema Es que el Xiaomi 14 Pro Con HyperOS Ocupa O tiene una Ocupación del sistema En sí De 8,76 GB Mientras que mi Wii 14 Aquí lo podéis ver Abajo Ocupa un total De 13,04 GB Es decir La compresión Que han hecho En HyperOS Es bastante evidente Y eso se traduce En cosas como Lo que yo he notado Que al final Los dos dispositivos Teniendo una Batería muy parecida Este tiene el Xiaomi 13 Pro 4820 mAh Este 4880 El Xiaomi 14 Pro Teniendo una Batería muy parecida Realmente este Tiene una mayor Eficiencia energética No sé si en sí Por el procesador Pero me queda clarísimo Que también la gestión De la Batería Que realiza HyperOS Es mucho más Eficiente Que el de Miui Comentando el tema De la batería Simplemente deciros Que las potencias De carga Son exactamente Las mismas 50W En carga inalámbrica También tienen Carga inversa Y luego 120 de entrada Para carga A través de cable No han mejorado esto Y llevan sin mejorarlo Desde el Xiaomi 12 Pro Que incorporó Los 120W Y por cierto Algo muy importante Que tengo que decirte Tanto el Xiaomi 13 Pro El año pasado Como ahora El Xiaomi 14 Pro Los he comprado Directamente yo Con los ingresos Publicitarios que genera Este canal Si quieres hacer posible Que pueda traer Este tipo de contenido Para análisis Para comparativa Etcétera Seguir colaborando En la libertad De esa band Sería maravilloso Que te suscribieras Y le dieras A la campanita Vale y hablamos Ahora de cámaras Os voy a poner Y os voy a poner Varias comparativas Para que lo veáis La principal diferencia Es que el sensor Estáis viendo ahí Algunas fotos de noche Os digo Cuál es cuál O bueno Vamos a hacer una prueba A ciegas Ahí os lo estaré poniendo El Xiaomi 14 Pro Trae un sensor Omnivision El Xiaomi 13 Pro Traía un sensor Sony Que digamos El punto Más Vendible De él Era que Tenía una pulgada Que era más grande Por lo tanto Teóricamente Permitía Entrar más luz El Xiaomi 14 Pro Como os decía Trae un Omnivision Que no tiene Esa capacidad De una pulgada Pero sin embargo Estamos viendo Como realmente Los resultados Son mejores En la gran mayoría De situaciones Que la del Xiaomi 13 Pro Debería ser así Porque si no El que no hubieran incluido El Sony 989 En el Xiaomi 14 Pro Hubiera sido Una absoluta decepción Como a mí Al menos Me pareció Cuando lo vi presentado No entendía nada De lo que estaba pasando Y parecía que estaban Dando un salto hacia atrás Pero luego Probándolo en situaciones Cotidianas Ahí estás viendo Como en todas Las situaciones Veis ahí Por ejemplo El detalle Del Friso Ese es el museo Del Prado De aquí de Madrid Y como se ve Con mucho más detalle A pesar de tener Los mismos megapíxeles Y a pesar de ser Más pequeño El sensor Omnivision Que el Sony Y algo muy guay Para los amantes De la fotografía Y del vídeo Que le han metido A este dispositivo Es un diafragma físico Ahora Que esto antes No lo tenía No me voy a meter En teoría aquí Para qué sirve exactamente Dentro de muy poquito Si no lo he publicado ya Subiré un vídeo Donde os comento esto En profundidad De este Xiaomi 14 Pro Hablando de las cámaras Echadle un ojo Si queréis saber exactamente Qué es Y por lo demás Las otras ópticas Que incorpora Los otros sensores Son exactamente los mismos Los del Xiaomi 13 Pro Como los del Xiaomi 14 Pro Me estás escuchando bien Tanto el gran angular Como el teleobjetivo ¿Dónde cambia? Pues en lo que era Más necesario En esta cámara selfie De aquí Ambos sensores Omnivision Pero te decía El año pasado Cuando estuve probando El Xiaomi 13 Pro Que no me gustaba Para nada El OV Que es la denominación Que tienen los Omnivision 32C Ahora le han metido El B A este dispositivo No me gustaba Porque sobreexponía El fondo Sobremanera Sobre todo en condiciones En las que había poca luz Y de repente había mucha luz Al fondo No hacía una buena compensación El rango dinámico Era horrible No tenía ningún tipo de sentido Que en un dispositivo Que salió A nivel global Costando 1200 euros Trajera Esa cámara selfie No tenía ningún tipo de sentido Bueno Lo ha mejorado Ya he hecho varias pruebas Y sin ningún tipo de problema Pues estas son las diferencias Que hay entre el Xiaomi 14 Pro Y el Xiaomi 13 Pro Si crees que se me ha pasado alguna Yo creo que no Porque es que realmente Son dos dispositivos Que son bastante similares Más o menos Es la misma La misma sensación Que tuve Con el Samsung Galaxy S23 Respecto al 22 Y ahora lo vamos a ver Con el 24 Respecto al 23 Ultra Me refiero Es como un pulir El dispositivo Mejorar en lo poquito Que se pueda Que obviamente A día de hoy Ya en 2000 Prácticamente 24 No tenemos los cambios Tan grandes Y tan pronunciados Generacionales Como teníamos Hace 3-4 años Donde cada año Pues era más Hercios A día de hoy Pues no merece Tanto la pena O que pasaban De un panel LCD A AMOLED Estos dos dispositivos Realmente son muy similares Tanto que obviamente Si tienes el Xiaomi 13 Pro No te conviene En absoluto Cambiarte al Xiaomi 14 Pro Obviamente Si también tienes El Xiaomi 12 Pro Al Xiaomi 14 Pro Si que hay Bastante diferencia Y te lo dice Alguien que tiene El Xiaomi 12 Pro Y que lo ha estado usando Hasta hace bien poquito Como su dispositivo personal Cualquier comentario Cualquier pregunta Si crees que se me ha pasado algo Lo dejas por ahí Abajo en los comentarios También cualquier opinión Que tengas Te agradecería muchísimo Un me gusta Para ayudar a que este vídeo Llegara a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!